Hola, estamos aquí en Morgan Mallets para presentaros la serie profesional. Son cuatro modelos de bola esférica y es una banqueta de muy buena calidad a un precio muy económico. Son cuatro modelos de bola esférica y es una banqueta de muy buena calidad. Son cuatro modelos de bola esférica y es una banqueta de muy buena calidad.